¿Recuerdan que Pamela Palacios nos aseguró tiempo atrás que ya no iba más la relación con Marvita? Que no pasaba nada, dijo, que no pasaba nada. Que no había regreso a lo mejor, pero hoy señores confirmamos esa información y adivina qué. Mira las imágenes y es que regresaron, así es señores, regresó esta parejita por el bienestar obviamente de su familia. Se muestran muy felices a través del Facebook de Pamela Palacios. Entonces, oye, y ella nos confirmó directamente esta noticia, así que no lo estamos inventando ni nada para decir. A nuestro tipo de información. Por supuesto. Además también la tendremos más adelante para que nos cuente realmente cómo se dio. Los detalles. Esta reconciliación. Cómo fue que él le calentó la orejita y volvieron porque se suponía que no pasaba nada ya. Y de repente ahora ya la primera foto de amor. Debe estar muy feliz porque uno, por muchos problemas que tenga en la vida sentimental con su pareja, mientras hay hijos, uno quiere retomar y volverse a dar otra oportunidad. Y eso es lo que está haciendo ahora Pamela Palacios. Yo por ahí escuché que hizo bastantes méritos, mi querido Marvin. Y por eso es que Pamela Palacios reconsideró esa idea y regresó con el padre de su pequeño. Mira tú.